este pedazo, este pedazo de la clase mientras llegan los demás compañeros y quería corregir la tarea para que los demás cuando vean este vídeo puedan corregir la tarea, ya vi que teníamos que corregir una cosita, entonces puedes abrir la página 54 de tu libro, la página 54 de tu libro voy a compartir aquí pantalla, hola Naomi buenos días ¿cómo estás? ¿listo? entonces voy a cerrar esto y esto muy bien, entonces la tarea que teníamos para hoy era hacer esta partecita de aquí ¿cierto? pintar las afirmaciones que eran correctas, entonces vamos a leer ¿ok? entonces ¿cuál era la primera afirmación? decía los sabores que puedes percibir son solo, mira tenemos que tener cuidado con esta palabra de aquí solo, dulce y amargo, porque los sabores que nosotros podemos percibir ¿cuáles son? a ver Naomi y Salome ¿recuerdan cuáles son los sabores que podemos percibir? a ver ¿alguna de las dos recuerda? hola Juanes salado y dulce muy bien está, Naomi recuerda el salado, el dulce, también podemos percibir los sabores amargos y los sabores ácidos y mira que acá solo nos dice que podemos percibir solamente el dulce y amargo entonces ahí estaría incompleto porque nosotros podemos percibir el dulce, el amargo pero también ¿cuál otro? el salado y el ácido, entonces ahí como nos hacen falta estas dos palabras de aquí, esta no es correcta miremos la otra que teníamos, las papilas gustativas y la nariz ayudan a sentir los sabores esta es correcta ¿por qué es correcta? este tendríamos que haberla coloreado ¿por qué? recordemos lo que vimos el sentido del olfato y mira decía acá arriba, el sentido del olfato trabaja junto con el sentido del gusto la nariz también nos ayuda a percibir los sabores y por eso cuando hicimos ¿recuerdan esa parte del laboratorio que teníamos que probar con los ojos tapados y la nariz tapada? era más difícil con la nariz tapada que con la nariz tapada ¿cierto? probar los alimentos entonces por eso esta es correcta y la última las papilas gustativas se encuentran en la lengua este también es correcto ¿cierto? porque en la lengua la parte de la lengua que nos ayuda a poder distinguir los sabores son las papilas gustativas entonces esta también es correcta entonces la corrección de la tarea es esta que estas dos oraciones tendrían que haber quedado coloreadas si por alguna razón de pronto no leímos una partecita bien por ejemplo esta que decía solo que era como una trampita que tenían ahí no se preocupen la pueden corregir ¿listo? la corrigen y así es que aprendemos muy bien es entonces la corrección de la tarea para los que para todos para que pudiéramos mirar la retroalimentación ¿cómo se tenía que ver? ahora entrando a la actividad que vamos a hacer el día de hoy Naomi ya puedes prender tu cámara para verte porque hoy vamos a estar desarrollando un taller para mirar qué tanto estamos aprendiendo entonces para este taller vamos a abrir el libro en la siguiente página la página 55 y quiero que podamos desarrollar este taller que son cuatro puntos ahorita en la clase entonces ahí sí todos me prenden la cámara les pido el favor que todos me prendan la cámara y vamos a desarrollar esta actividad ¿listo? muy bien entonces ya cuando tengan lista la página la página 55 me dan un ok me dicen profe ya estoy aquí entonces vayan sacando su libro vayan buscando la página mientras yo le escribo a la estudiante que nos hace falta muy bien muy bien bueno listo, muy bien entonces ya están aquí en esta página quienes ya están aquí en la página 55 Salome ya está ahí super bien, Naomi y Juanes como van, ya encontraron la página 55 listo, Naomi me dice que si, ya la encontró, muy bien y Juanes también, excelente entonces vamos a empezar a hacer esta actividad mis niños, que tenemos que hacer en este primer punto miren lo que dice, tenemos que unir el órgano con cada sentido entonces miremos muy bien las imágenes y miremos los sentidos el olfato, el gusto, la visión el tacto y la audición recordemos, quiero que para desarrollar ese taller, tratemos de no mirar, tratemos no no miremos nada de lo que está en el libro ni en el cuaderno, listo, tratemos de hacer esto como si fuera un quiz para de verdad mirar qué es lo que estamos aprendiendo y qué entonces debemos repasar un poco más ya terminaste muy bien Juanes si lo terminaste puedes ir continuar con el punto número 2 si sabes que hay que hacer en el punto número 2 Juanes o necesitas un poco o de orientación Gracias. Cuando ya vayan terminando los puntos, así como hizo Juanes, me pueden ir diciendo, profe, ya terminé el primer punto. ¿Listo? Profesora, ya terminé la tarea. ¿Ya terminaste el primer punto? El primer punto. Listo, muy bien. ¿Cómo va, Naomi? ¿Ya terminaste el primer punto, Naomi? Lo estoy haciendo. Lo estás haciendo, listo. Bueno, mientras tanto, Juanes y Salomé pueden ir adelantándose al segundo punto. Lo voy a tener al segundo punto. Terminaste el segundo punto, Juanes. Muy bien. Entonces, puedes esperar ahí. Si quieres, puedes colorear los dibujos que hiciste en el segundo punto. Mientras, esperamos porque quiero que todos vayamos y entonces después entremos a la misma página, a la siguiente página juntos. Entonces, si ya terminaste, puedes ir coloreando los dibujos que hiciste. Eso, muy bien, Juanes. Muy bien. Yo sé que este taller está muy fácil para ustedes porque eso ustedes se lo saben súper bien. Gracias. 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 Muy bien. Ahí estoy viendo el taller de Juanes. ¡Excelente, Juanes! Alomé ya terminó también. ¡Muy bien! ¿Cómo va mi amiga Naomi? Ya terminé. Ya terminé. ¿Ya terminaste el segundo punto o el primer punto? ¿En cuál punto vas, Naomi? El segundo. ¿El segundo ya lo terminaste o vas a hacerlo? Ya lo terminé. ¿Ya lo terminaste? Bueno, muy bien, mis niños. Entonces, podemos pasar a la siguiente página. En esta siguiente página también tenemos que hacer algo similar al primer punto. Tenemos que unir con una línea qué sentido se están utilizando mayormente. Entonces, tenemos que mirar muy bien la imagen y mirar, pensar también cuál de los sentidos. En este caso, el niño está usando más. ¿Cuál de estos cuatro sentidos? En este de aquí, este que el niño está leyendo, ¿cuál de los cuatro sentidos está ejercitando o está usando más en la imagen? Y en este de aquí, lo mismo. Y en este de aquí, lo mismo. Gracias. 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 Salomé terminó, excelente este de aquí entonces en este de aquí, tú miras qué estará el niño utilizando cuál sentido está utilizando más tú ves que el niño está utilizando más la visión, está utilizando más el tacto más la audición o el gusto entonces el que tú pienses que es, digamos, si tú piensas que el niño está utilizando más la visión, pues le haces la radita a la visión, si piensas que el niño está usando más el tacto, pues pones en la radita del tacto lo mismo aquí en el de audición o justo en el sentido que tú piensas que el niño está ejercitando más y está utilizado más en esto Gracias. ¡Pero ya terminé! Terminaste muy bien, Juanes. Si terminaste con este punto, puedes pasar en este otro punto. ¿Qué tienen que hacer en el último punto? Tienen que marcar con un chulito todos los sentidos que se utilizan en cada acción. En este, que el niño está viendo televisión. ¿Cuáles sentidos? Muy bien, Salome, también puedes hacer ir haciendo este punto. ¿Cuáles sentidos el niño está haciendo? ¿Está ejercitando? ¿Está utilizando? Sí, la visión, el olfato, el gusto, la audición, el tacto. Y lo mismo esta niña que está comiendo una deliciosa manzana. ¿Ya terminaste ese? Muy bien, Juanes. Entonces, como ya terminaste, vamos a esperar un momento a que tus demás compañeras terminen. ¿Listo? Mientras tanto, o bueno, al final, si no pueden, al final de la clase recuerden enviarme la foto del taller de hoy. ¿Listo? Muy bien, Salome, también me dijo que ok, que ya había terminado. Entonces, esperemos unos minutos más que yo sé que Naomi ya casi va a terminar. Ya terminé. Ya terminaste, Naomi. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Entonces, recuerden mis niños, cuando ya termine la clase o si pueden decirle a los papitos, si los papitos tienen otro dispositivo, otro celular para mandarme la foto, me mandan la foto. ¿Viste? Entonces, no se les olvide enviarme la foto antes de terminar la clase. Muy bien. Entonces, ya que terminamos nuestro taller, vamos a seguir comentando sobre los sentidos. Estábamos repasando, recordando que vimos cinco sentidos. El sentido del gusto, el sentido del oído, de la vista, del olfacto y del tacto. Pero ya que los vimos, ahora, niños, es importante que veamos cómo podemos cuidarlos. Porque ya que sabemos que tenemos estos cinco sentidos, es importante cuidar. Miremos entonces cómo lo podemos hacer, de qué manera y qué acciones podemos realizar. Entonces, para cuidar el sentido de la audición. ¿Cuál es el sentido de la audición? Es el que nos permite qué cosa. ¿Para qué nos sirve el sentido de la audición? A ver a los demás. Muy bien. Es el que nos permite oír los demás y todo lo que está alrededor. Para poder cuidar nuestros oídos, es importante secarlos y limpiarlos con cuidado. Evitar los sonidos muy fuertes. Porque cuando suena un sonido así, digamos, si escuchamos música muy alto, podemos estar lastimando nuestros oídos. Entonces, es importante que no, y también de pronto si vemos televisión, no ver y no escuchar música ni ver los programas favoritos de nosotros de televisión con el volumen muy alto. Sino siempre tratar de tenerlo en un volumen medio. Y también no introducir objetos en los oídos. Entonces, no, por ejemplo, no introducir ningún lápiz, ni el borrador, no introducir nada en los oídos. Sino que siempre estén despejados. Esto es muy importante que lo hagamos. ¿Qué otras medidas debemos tomar? Bueno, ¿alguien me puede decir cuál es el sentido del gusto? ¿Me puedes señalar para qué sirve el sentido del gusto? Para saborear las cosas. Muy bien, para saborear las cosas. Y Salomé me señalaba su lengua. Ese es el órgano encargado, ¿cierto? Para cuidar entonces nuestra lengua, que es el que se encarga del sentido del gusto, es importante que no comamos alimentos muy calientes. Por ejemplo, cuando está haciendo frío y queremos tomarnos un chocolate o una guapanela que está bien caliente, debemos esperar un poco que esté caliente, pero que no esté muy caliente para que no nos quememos. Igualmente, la sopa en el almuerzo, por ejemplo, cuando tomamos sopa, que no la tomemos muy caliente para evitar que nos quememos la lengua y así evitar lastimar. ¿Y alguien me puede decir para qué sirve el sentido del tacto? Para la piel. Muy bien. Excelente, Juanes. Ahí Juanes nos dijo, el órgano entonces encargado del sentido del tacto, ¿cuál es? ¿Cuál es el órgano del sentido del tacto? ¿Cuál es, Salomé? La piel. La piel. Excelente, la piel. Entonces, por eso es importante que nos cuidemos la piel utilizando bloqueador solar como está mostrando aquí la imagen la niña. Entonces, nosotros podemos utilizar el bloqueador solar, no solamente cuando vamos en la playa como está ahí, sino siempre que nosotros vayamos a salir. Nos echamos un poco de bloqueador solar en la cara y en nuestro cuerpo para evitar quemadura. Muy bien, mis niños. Entonces, esto era lo último que quería que viéramos. Y de tarea, quiero que hagamos la página 58. ¿Listo? Entonces, de tarea les voy a dejar eso. Y voy a mostrarles aquí cuál es esa página para que sepan. La página 58. Entonces, quiero que ustedes me miren esto y por esto vamos a terminar la clase. Desde aquí vamos a dejar la clase más corta para que ustedes en este espacio que queda de la clase, que son 20 minutos, puedan desarrollar y me envíen de una vez la foto de la tarea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar esta ilustración y tenemos que responder estas tres preguntas. ¿Qué acciones riesgosas, o sea, de peligro están realizando los niños? ¿Qué es el libro? ¿Cómo, Juanes? ¿Eso está en el libro? ¿Eso está en el libro? Sí, Juanes. Está en la página 58. ¿Listo? ¿Qué sentidos se deben utilizar para evitar los riesgos? ¿Cuáles podemos utilizar? Y ustedes, como niños responsables, que ya saben cómo debemos cuidarnos y qué debemos hacer, ¿qué consejo le darían a estos dos niños para que tuvieran más cuidado? ¿La vez ahora solo son las dos preguntas? ¿Y ya? Y esta partecita de aquí. Por eso es que les voy a dejar ese tiempo. Por eso vamos a terminar la clase aquí más corta para que ustedes alcancen a terminar la tarea. ¿Qué otra cosa tienen que hacer? Bueno, entonces quiero que, como ya vimos, unas medidas para proteger los sentidos. Y ustedes la pueden leer aquí de todas maneras, que está en la página 57 para recordar. Como ya vimos eso, quiero que ustedes me hagan esta actividad, que elaboren unos afiches, pueden ser en sus cuadernos, pueden ser pequeños, para promover las medidas. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, ¿y qué tenemos que hacer ahorita que estamos en virtualidad? Entonces, por ejemplo, que estamos en el Zoom. ¿Qué medida podemos hacer para cuidar nuestros oídos? ¿Cierto? Porque a veces, yo sé que a ustedes les gusta participar mucho, y por ejemplo, los de segundo que participan mucho, hablan todos a la vez. Entonces, ¿qué podemos medidas hacer? bueno tomar turnos para que no gritemos todos a la vez, y no empecemos y podamos lastimar nuestros oídos con esos sonidos tan fuertes. ¿Qué otra medida? Por ejemplo, el de la visión. No estar tanto tiempo en la pantalla, sino estar haciendo unos descansos entre clase y clase, para no dañar nuestra vista. Estas son algunas medidas que ustedes pueden hacer. Aquí dice cinco, pero son muchas, me parece que son muchas. Entonces, quiero que me propongan solamente con dos o tres, está bien. Y por último, quiero que dibujen una acción que proteja a uno de los sentidos, la acción que más les haya gustado a ustedes de las que comentamos. O si encuentran otra, o saben otra, pueden dibujar. Y quiero que me respondan, ¿por qué es importante tener nuestros sentidos en buen estado? Esta sería entonces la tarea, hacer toda esta página 58. Entonces, ahora sí les pregunto, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Quieren decirme algo sobre cómo desarrollar la tarea? ¿Algo que no entendieron? ¿O ya sabemos cómo tenemos que hacer la tarea? ¿Sí? ¿Ya todos sabemos? Muy bien. Igual de todas maneras, si después les llega a tener una pregunta, saben que me pueden escribir por el texto. ¿Cómo Naomi? Que todo está en orden. Ok. Muy bien. Que todo está en orden. Excelente. Entonces, mis niños, recuerden enviarme la foto del taller. Ya vamos a terminar la clase, pero entonces, quiero que por favor me envíen de una vez la foto de las páginas que hicimos hoy del taller, de la páginas 55 y 56. ¿Listo? Muy bien, mis niños. Esto era entonces todo por la clase del día de hoy. Entonces, quiero en este tiempo que queda de la clase, recuerden ponerse a trabajar en esa tarea. Para eso les doy este espacio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, ya nos podemos despedir. ¿Alguien se quiere despedir primero? A ver, Salomé. Goodbye, teacher. Chao, Salomé. Goodbye. Aunque no estamos en clase de inglés, no pasa nada. Nos podemos también despedir en inglés. Goodbye, Salomé. Chao, Naomi. Naomi también se quería despedir. Chao, Naomi. Y chao, Juanes. Nos vemos la próxima clase, mis niños. Que se cuiden. Chao, que tengan buen día. Que se diviertan mucho con las otras clases que tienen. Chao.